Hola amigos, bienvenidos a mi canal, estoy con ustedes con un gran vídeo. El set de una serie de televisión que protagonizaron dio una noticia que volvería a complacer a sus fans. La famosa pareja diseñó cuidadosamente la guardería para prepararse para el nacimiento de su bebé. Mientras continúan los dulces meses de primavera, los preparativos se han acelerado en la granja de Eni Inakiurek y Tuba Buyukustun. Según informa su círculo cercano, la pareja se arremangó para diseñar una habitación especial para su bebé por nacer. Si bien el embarazo de Tuba Buyukustun es cada día más evidente, parece que la pareja está tomando precauciones para vivir la época helada. Más completo, la famosa pareja inició un largo proceso de investigación y planificación para preparar la habitación de su bebé. La pareja visitó varias tiendas de decoración del hogar en las semanas anteriores y pasaron tiempo juntos eligiendo los muebles y accesorios adecuados. Dice que en la decoración de la habitación se prefirió un estilo sencillo pero elegante, lo que está en consonancia con el interés de Tuba Buyukustun por el minimalismo. Cuando se abrieron las puertas del gran salón, todos fueron recibidos por una atmósfera de cuento de hadas. Cada rincón de la habitación contaba una historia sobre el fascinante mundo de su bebé. El mobiliario elegido para la habitación del bebé incluye un armario cuna y una mesa. Se afirma que la pareja priorizó tanto la elegancia como la funcionalidad a la hora de elegir este mueble. Se prefirieron los neutrones en la selección de colores. Las paredes de la habitación estaban pintadas de un color beige apagado y los accesorios añadían color. Con hermosos cuadros y papeles pintados colgados en las paredes, la atmósfera de la habitación se volvió adecuada para que los bebés crecieran en un ambiente tranquilo. Se dice que la pareja prestó especial atención a los toques personales en el proceso de diseño. Hay detalles en cada rincón de la habitación que reflejan los recuerdos de la pareja. Deseamos éxito a la pareja en Inakiureki Tugbabuyukustun. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos.